Hola a todos, estamos en nuestro penúltimo día de travesía, esperamos llegar el domingo, hoy es viernes y nos hemos encontrado con este viento un poquito fuerte, 30 nudos del este y un poco de marejote. Como seguimos adelgando de copa, aquí va el señor tormentín y piano piano, el barco va muy bien de rumbo y pues bueno, a la velocidad que vayamos, son más o menos unos 5 nudos. De momento el piloto está gestionando muy bien las olas. Bueno, creemos que está todo muy bien, solo pues bueno, podría darnos un pequeño susto si nos quedamos atravesados alguna ola, pero bueno, esperemos que no sea así y si es que no sea muy, es muy mucha complicación. Esto es el Mola Mola. Mola Mola.